Y vos venís a hablarme de Datacredito, que me lo manden. ¿Qué es Datacredito? ¿Quién es? Que me lo manden para reventarlo por dentro y por afuera. Yo duro, vea, ese Datacredito, ese es como el gobierno, ese no es él. Es que sea que me lo manden. Vea, me saca del plan, pero me saca ya, ¿sabes qué? Ya tengo la solución. Ahora coba este teléfono y lo boto a la Patagonia. Eso es lo que tengo que hacer. A continuación, a mí está aquí en la calle del plan. Este es el problema. Cuando lo quiere meter a uno a su bochinche de su plan, eso es llama y llama e insiste a cada rato. Y cuando uno se quiere salir, tantos problemas. ¿Desde cuándo estoy yo ya marcando que me saquen de este bendito plan y nada es posible? Buenas tardes, la labor. Gracias a Dios, buena señora, gracias a Dios me contesta. Yo de que estoy insistiendo que me saquen. No, pues para no preocuparla tengo que decirle que estoy bien. Pero realmente estoy mal. ¿Cómo que desde que estoy insistiendo tres días que me saquen de ese plan y no es posible? ¿Ah? Porque cuando me querían meter ahí, me llamaban a cada rato. Dios mío, Dios mío, ¿qué le pasa a ti? Vea, hombre no. Vea, ese es un bendito plan que estoy tres días tratando de que me saquen, que no quiero seguir con eso y me insisten y no me sacan de ese plan. Dios mío, Dios mío, no te asare tanto, si no te hablas más suave, más te insistí, para que le hagan ese favor. ¿Ve cuál favor? Yo no le estoy pidiendo favor a ninguno, porque a mí cuando me estaban llamando que me metiera a eso. Sí, señora, vea, lo que necesito es que me saquen de ese plan porque yo no necesito eso. Vea, me estoy ya perjudicando con eso. Yo no le hablo más suave, tú es duro. O me estoy ya hablando suave, estoy calmado. Vea, pero saquenme pues de una vez que ya van dos días, tres días con el de ayer. Vea, pero ¿cuál plan más económico? Que no quiero plan, que no quiero saber nada de eso, es que no me entiendes. Mi tío, cálmese, cálmese. No, señora, que me saquen, quiero mi teléfono libre, yo no quiero compromiso con nadie. Va, tío Odolio, estás hablando de un perro, relájese. Vea, pero ¿por qué es que no quieren? Sí, señora, yo lo estoy entendiendo. Va, tío Odolio, si usted sigue con esa uña que está haciendo aquí, no le andas un favor, tío Odolio. Sí, señora, vea, yo le estoy entendiendo, pero entiéndame usted a mí. Que no quiero plan, que no lo quiero. Que esperamos a las otras asistentes, y usted ¿por qué está ahí? Sí, señora, pero saquenme pues. Pero, hombre, no me den más vueltas, sáquenme de plan. Sí, vea, que allá hay cobertura también. Vea, pero ¿por qué razón, señora, usted no me entiende y me saca allá y nos libramos de tantos problemas? Pero, ¿cómo que me calme si yo estoy calmado? Pero, ¿vos estás viendo a esta señora? ¿Qué es que le estás diciendo tío Odolio? Sí, señora, no, ¿sabe qué? Yo ya le entendí. Yo lo que voy a hacer es, no voy a contestar más mi teléfono. Y no voy a pagar más ni un peso. Ya, tío Odolio, no hay acceso, yo. Que si usted no paga ese bendito plan, lo mandan a este crédito. Vea, ¿cuál de este crédito? Vea, sí, señora, vea, le estoy diciendo yo. Vea, que no quiero, que más barato de qué, no quiero más, ni porque sea mil pesos. No, ni porque, vea, ni porque me lo regale. Lo que quiero es que me saque de ahí. Tío Odolio, vea, usted después pate esa bendita cobertura, tío Odolio. Vea, que no voy a pagar nada. Y no venís a hablarme de data crédito, que me lo manden. ¿Qué es de data crédito? ¿Quién es? Que me lo manden para reventarlo por dentro y por fuera. Tío Odolio, vea, ese data crédito, ese es como el gobierno, ese no es él. Es el que sea que me lo manden. Vea, me saca del plan, pero me saca ya. Tío Odolio, data crédito, no es un humano. ¿Sabes qué? Ya tengo la solución. Ahora cómete el teléfono y lo boto a la Patagonia. Eso es lo que tengo que hacer. Tío Odolio, data crédito.